Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Así que Freestyle Shop Vamos a ir a ver la tienda Y después ya nos vamos con todo el evento de Red Bull Así que se ha estado haciendo cortito la verdad Pero todavía queda en día hermano Así que de camino a la tienda de Freestyle Gente acabamos de llegar con Huguito que va subiendo ahí rápidamente Si lo puedes ver Está emocionado porque vamos a la tienda de Freestyle Vamos a ver que podemos encontrar Y de ahí queremos ir por la playera de México Esa preciosura Y vamos a ver como nos va Ya vamos a estar aquí recorriendo un poquito Ya día 3 Y con mi hermanito Huguito acá compartiendo Así que ¿Qué te parece Hugo? Grandísimo Excelente hermano Gracias por todo mi hermano Como siempre Y aquí mi hermano Huguito Quien se puso con los boletos de México No estaríamos aquí sin él Así que compartiendo hermano Muchas muchas gracias ¿A dónde? ¿A el frente? Yo creo que podríamos cruzar hermano Y ver más o menos Aquí estamos Ah, esto está al frente Esto va a estar allá donde Sí, está al frente Genial Le vamos a dar hermano Vamos camino a la tienda Freestyle Seguimos nuestra travesía por Ciudad de México Buscando la tienda Freestyle Así que esperemos La encontremos con Huguito Si no hermano Nos damos la vuelta Y seguimos buscando Pero Es agradable caminar por las calles de México hermano La gente siempre ha sido muy buena onda La tranquilidad El clima hasta ahora Para mí está muy bueno Así que Miren Ahí nos están hablando Por Whatsapp Nos están enviando el tema De la dirección Lo más seguro Así que vamos a revisar hermano Mi gente Ya creo que hemos llegado Ahora hay que buscar la tienda Creo que está todo cerrado todavía Pero podemos dar una vuelta por ahí Y la vamos a encontrar Preguntando Preguntando si llega a Roma Exacto Ok Creo Creo que encontramos la tiendita Así que ya vamos en camino Seguimos muy amables Así que Ahí le estamos dando hermano Ya Como pueden ver La escalera automática no funciona Pero Vamos hermano No hay problema Ok Y ahora si Nos están Guiando Creo que está todo Prácticamente cerrado Nosotros que nos levantamos Temprano a buscar Pero Aquí nos están llevando Nos dijeron Que es la tienda Del bicampeón Y que lo más seguro Sea el tricampeón pronto Mi gente Mientras paseamos Miren Miren esta belleza Como se ve Ciudad de México O parte de Ciudad de México Lo encontramos Con la mala suerte Ojo El sol Y con mi hermanito Huguito Ahí Que lamentablemente Nos fue mal con la tienda Porque estaba cerrada Pero vamos a volver Ahora vamos Por el desayuno hermano Mi gente Llegamos por el desayuno Ahí está Huguito Estamos esperando La torta cubana Que trae de todo Un poco como pueden ver Así que Y de ahí vamos a ir A ver si es que Encontramos algunas Hamburguesitas Para desayunar Ya Y más rato Ya nos vamos Por el tema De Freestyle Ya Vamos a ir a la tienda De Freestyle De Mao Y después nos vamos Por la playera de México O viceversa Va a depender Y de ahí ya A la residencial A ducharnos A bañarnos Para estar impecables Para el evento Que se viene En un par de horas más Insisto Nos levantamos temprano Para hacer esto Día 3 Y ya es una locura hermano Así que Ahí Huguito Esperando su torta cubana De hace 30 años Así que se viene hermano Huguito ahí Con esa cara hermano Después de 30 años Una hamburguesa Una Excelente Aquí vamos a pedir Una hamburguesita bro ¿Cómo? No sé No Adómate Que viene No Todavía Todavía Yo creo Que una doble hermano Pero sin quesillo Sin quesillo Sin quesillo ¿Me das una doble Sin quesillo Por favor? ¿Usted? Una sencilla Y una sencilla Por favor Una clasica ¿Me van a hacer dos clásicas Y una doble? Una clasica Y una doble Sin quesillo Por favor Ok mi gente Ahí estamos Comiendo Os vamos a comer Una hamburguesita Que nos van a preparar Ya puestos Locales Miren que agradable hermano Prácticamente 10 de la mañana 11 de la mañana Estamos aquí en México Y vamos a comer Una rica hamburguesa Insisto Mil hamburguesas De cadenas Como McDonald's Y todo eso No me gustan Por el tema del pepinillo Y el tema de la mostaza Que yo no la paso Pero aquí estamos comiendo La hamburguesa Terría El hermano Y Huguito Se va a comer Una cubana Que entorta Que quede claro Justamente Mi gente El desayuno Mío Ya Miren Huguito Con esa cubana Que se está pegando Ahí El hambre es verdadero Bro Y ahí nuestro chofer ¿Su nombre o no? Enrique Don Enrique ¿Cómo están las papitas Las hamburguesitas? Riquísimas Muchas gracias Qué bueno Y ahí estamos disfrutando Chicos Y de ahí vamos a seguir Nuestra travesía Buscando la playera de México Y también Algo de freestyle Así que nos estamos viendo mucho Yo voy a disfrutar Esta hamburguesota Hermanos Qué agradable Es comer aquí tranquilo En Ciudad de México Ahí Para no engordar Exacto Después de lo que estamos comiendo Para no engordar Cuidar la salud Una like Y nada hermano Está muy bueno Muy buen atendido Muy buena gente Muy rico todo Así que Seguimos disfrutando Nuestro desayuno De campeones Y de ahí nos vamos Por la playera de México Y todo lo demás Que tenemos que hacer Porque se viene el evento Dentro de pocas horas Así que estamos llenando La panza Para después Estar en el evento Tranquilamente Con todo hermanito Provecho Provecho Mi bro Bendita ciudad de México Hermano Bendita Gente bella Como se dice en Chile Guatita llena Corazón contento Ya desayunamos Y nos vamos ahora Por esa playera de México Y vamos a seguir recorriendo Insisto Empezamos tempranito El tour La ruta Para buscar tanto la playera Como algo de freestyle Y de ahí Y de ahí ya nos vamos Y de ahí ya nos vamos a la ducha Y nos vamos al evento De Red Bull Batallas Que va a estar de locos Hermanos Insisto Llevamos tres días acá Y yo he dormido La nada misma Pero mira la energía Mira que lindo es México Hermano Miren que linda la ciudad De México bro No me canso No me canso hermano De si estoy sorprendido Por la inmensidad De esta ciudad hermano Pero bro Vale la pena Vale la pena Vamos Vamos por esa playera de México Bueno Llegamos aquí A freestyle Ok A la tienda de freestyle Y mira hermano Mira que belleza Ya Pero miren Esta locura Que está viendo Guito ahora Mira Esa locura hermano Wow Increíble No se puede creer hermano ¿Y XL hermano? XL ¿Me la están guardando? Hermano Mira que belleza bro Esa de Mau Increíble No la podemos creer todavía Vamos a A ver si ingresamos Un ratito más Porque hay gente dentro Lo más seguro Me estén atendiendo hermano Pero si bro Una locura hermano Gente Miren el outfit Que tenemos ahora mismo hermano Miren ese outfit El de Mau El asesino bro Y miren mi hermano Ya estamos listos Con el outfit Para esta internacional De Red Bull hermano Ya vinimos Y compramos Lo que queríamos Así que Mira Que bien nos queda bro Que bien nos queda Y esa fila hermano Pareciera que Son para entradas De Red Bull Pareciera Si si para boletos Así que Tuvimos suerte de llegar Que nos atendieran Y ahora ya se viene El evento Porque pareciera que van a Van a estar viendo El tema de la entrada Que aún quedan Así que Nada muchachos Espectacular Estamos listos Con mi hermanito Huguito ahí Y vamos a seguir ahí El tema de las playeras Y ya nos vamos Al evento bro Así que De locos Estamos listos Con muchas ganas Y esperemos que Salga todo bien Hermano Como ha salido hasta ahora Mi gente Para boletos Saludos a Chile El tri Vamos por el tri Mi gente Aquí estamos esperando Ya que nos pasen A recoger Pero si pueden Darse cuenta De la fila enorme Que hay aquí Pareciera que todavía Quedan boletos Nosotros con mi hermanito Hugo ya tenemos Los boletos listos Pero mientras esperamos Nos llamó la atención El tema de que Está lleno Y todavía pareciera Que hay boletos Disponibles Para la Red Bull Es en una hora Sí, sí, sí Pero está lleno Esta locura Todos para buscar Un poquito de boletos Más Así que Menos mal Que nosotros Ya estamos listos Vamos a ver Si podemos Intervistar algo De la gente Y que le parece Si es que está Pendiente por el Tri campeonato de Maho Y todo eso hermanos Van Mi gente Aquí estamos Vamos a ver Hablar algunas preguntas Hermanos Tu nombre Es ahí Vienes por el Tri campeonato de Maho Vienes por el Entradas Todavía quedan Sí, sí, sí Porque vemos Que la fila es larga Pero ya está cerca Así que Por lo menos Hay fere que se puede Obtener Sí, desde ayer Estamos Bueno, ayer vine Igual no alcancé Ok Espero que hoy sí Ah, o sea Ayer también había Opciones Mira, ok, ok Vamos, ojalá Que haya suerte Y que alcancen Alguna entradita Para la final ¿Mau con quién? Gazir ¿Gazir? Uf ¿Mau con quién? ¿Gazir también? Uf, fe Lorema Ok, ahí Fema lo tenemos También, ok ¿Alguien más? ¿Mau con? Escone Escone Mira, yo también Pienso que Mau Escone llegara a la final Hermano Así que Esperemos que le vaya bien A la gente ahí Que tenga las opciones De poder encontrar Alguna entrada Mi gente Suerte 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 con la entrada Nos vemos ahí en la Red Bull Gracias por el apoyo Y nos estamos viendo Hermano Mi gente Seguimos con Huguito Buscando el tema De la playera mexicana Ya esa de recambio Entramos ahora A un mall Y vamos por la tienda Adidas En busca de Fanny Para hallar esa Esa camiseta Que queremos tanto Y de ahí Ya nos vamos Apuradísimo Tanto Huguito al hotel Como yo a la residencial Con el tiempo encima Echarnos una bañada Y de ahí Ya nos vamos A la Internacional Hermano Así que Vamos a ver Si que encontramos Adidas por acá Y vamos por el tema De la chamarra Hermano Con mi hermanito Huguito Y seguimos Huguito Tú Podio Para esta Red Bull Juega tela Para mí Como no Asesino ¿Asesino? Yo sigo igual Con Mecha Segundo lugar A Escone Y Ok Se mojó Mi hermanito Hugo Yo mexicano Sí, sí, sí Asesino Escone Mecha Y Skipper Ok Eso es para Para mi hermanito Hugo Así que se mojó Yo creo hermano Y lo sigo manteniendo Creo que Si se da todo Puede ser un Asesino Escone Nuevamente Una final Pero no saco del podio A Teorema Y creo que Blom podría dar la sorpresa Vamos a ver Insisto Porque el tema Del podio cambia O puedes ver El tema De las batallas Pero Ahí estamos Hermano Ok mi gente Aquí en la tienda De Adidas Nos están Estampando Las camisetas En este momento Tanto la de Huguito Como la mía Ya nos vamos a llevar Un recuerdo Con estampado Sobre todo Que diga tu amigo Diablo Así que Insisto Me voy con esa camiseta Feliz Y lo vamos a estar Trayendo todo En el canal De hermanos Ya Ahí La señorita Ya se está poniendo Manos a la obra Dejándonos el 10 Ahí Huguito creo que eligió El 8 Si no me equivoco O el 6 Bueno ahí lo vamos a estar viendo Así que Excelente Gracias Adidas México Oh ya Gente ya de camino Prácticamente A A ducharnos Ya Ya tenemos El outfit de asesino Junto a mi hermanito Tenemos La camiseta de México Ya con nuestro nombre Oficialmente La vamos a estar mostrando En redes sociales Ya hay algunas Así que Posiblemente La vamos a estar mostrando En redes sociales Ya para que me sigan Ahí en Instagram Y sigan todas las novedades Del viaje Ya Así que se viene hermanos Vamos atrasados Ya Para el evento Chicomito se ha vuelto Un poquito Ha estado diciendo Que pasa Que pasa Después de que el dijo No tranquilo Podemos llevar un poquito Más tarde Pero ya vamos directo Ya Al hotel Y a ducharnos Y ya nos vamos directo A la Red Bull Así que Se vienen cositas Se vienen cositas Un día de locos Empezamos tempranito Con mi hermanito Huguito Ahí como lo vende hermano ¿Listo? ¿Ready? Soy Chicomito Chicomito Por ahí en redes sociales También van a estar Las locuras Que estamos haciendo Con Huguito Hoy día Así que Nada muchachos Nos vemos pronto Se viene la internacional Espero verlos A muchos allá Y vamos a estar grabando Todo, todo, todo Para traerlo al canal Hermano Una verdadera Puta locura Ok mi gente Estamos esperando A mi hermanito Chicomito Ya para irnos a la Inter Estamos un poquito atrasados Insisto Yo entré en la ducha Porque hacía Mucha, mucho calor Ya Después de Andar Rondando Prácticamente Toda la mañana Buscando la Chamarra de Mau Y aparte La camiseta de México La segunda Así que Pueden seguirme En las redes sociales Que ahí vamos a estar Dejando todo Ya Pero nosotros Ya no estamos Por ir a la Internacional Insisto Estamos esperando A Chicomito Que llegue Y nos lanzamos Hermano Gente Camino Al Palacio de los Deportes Con mi hermanito Chicomito Ahí adelante Está Huguito Ya vamos Ya vamos Con toda la energía Vamos un poquito atrasados Ya para el tema De junta Pero para entrar Creo que vamos bien Aunque mi hermanito Chicomito Tiene un as Bajo la manga Que esperemos sirva Si no Haremos lo que tengamos Que hacer para entrar Hermano Pero allá vamos A pocos pasos Ya de llegar Al Palacio de los Deportes Hermano Por qué vamos tarde Bueno vamos tarde Porque el mito Se quedó viendo Partido Hermano Caminando rumbo Al Palacio Ya estamos a cuadra Y pues parece que Todos los deportistas Algunos siguen En la puerta 6 Entonces esperemos Si siguen por ahí Y si no Pues volvemos adentro Ok mi gente Ya estamos ahí mismo En el Palacio de los Deportes Como puede ver Hay mucha gente Ok Mucha mucha gente Y hay mucha emoción Hermano De verdad Gente Haciendo la hora Ya para entrar Ya deberíamos estar adentro Pero estamos esperando ahí Con mi hermanito Chico Mito ¿No cierto? Al Memes Para entregarle la gorrita Que le habíamos prometido Mi amiga Dulce También está acá Saludos Bienvenida Hermanito Ricardo ¿Cómo estás bro? Estamos bien Ulises Hermano ¿Todo bien? Todo bien hermano De lujo Hermanito Huguito Huguito ya está cansado De mí Ha estado confiado Todo el día bro Así que Y aquí estamos esperando Conocer al Memes Para entregarle su gorrita También hermano Así que Antes de ingresar Vamos a estar ahí Entregando algunas gorritas Mi hermanito Ricardo Va a representar a Mexa Con la papita Más caliente Wey ¿Así verdad? Exacto Exacto La más barata Ok hermano Ok Hermanito ¿Preparado? ¿Eh? ¿Preparado? No vamos Ok ok Ayer habló en la peda Ayer habló en la peda Que aguantaba todo el picante Así que lo quiero ver hermano Para que vayas Por eso me haces A mí la papita Más picosa del mundo Oye Esta picosa ¿Eh? Recomiendo que Entera Porque Si es grande hermano Ok 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 Excelente hermano Está picosa ¿Sí? Primero que nada Dicen que Va subiendo de niveles Minuto por minuto Así que No te confíes No me pongo Si te cagas Tampoco Mi gente Acabamos de estar En un reto De picante extremo Ya Ricardito aguantó Como un campeón hermano Se llevó Ahí un premio Ya Una playera Y dinero Ya Y ahora Ya vamos entrando Prácticamente A lo que es La Red Bull Internacional Vamos a hacer la fila Y nos vemos adentro hermano Ya para disfrutarlo Si bailas con el diablo Siempre lo harás A su ritmo En la misma canción